Cuando te enseñan a tu papá Hola chicos, ven aquí del papá de Liam No mamá, no es cierto Cuando tomas tequila Cuando grabas a tus tías Mi mami y mi tía Caminando la dos Caminando la dos nalgos Miren que nalgos son Cuando juegas con tu sobrino Cuando no te pones el cinto Que te pongas el pinche cinturón Para eso es el cinturón Para eso es ¿Me hiciste el propósito? No, no ¿Por qué no haces el propósito? Cuando te meten un susto Cuando se te hace tarde Cuando te hacen enojar Tienes el pelo como de burra Cuando te llevan al parque Cuando te gustan las cucarachas Cuando te gastas el cambio Cuando no le tienes miedo a nada Ahí espantan Ahí te va a salir el payaso Ahí te va a salir el payaso Ahí te va a salir el payaso ¿Cómo hace tu papá en las noches? El niño maniquí Cuando descuidas a tu hijo Te descuide dos segundos Alejandro ¿Para qué te echas de tanto gel? Alejandro Oye Alejandro Cuando quiere seguir jugando Tengo que cuidar Para mi casimerito Es un frágil Porque es el más chiquito Cuando juegas en el azteca Bueno Bueno Yo quiero que ustedes me expliquen Porque estos carajitos creen Que están jugando En el Camp Nou Mamá huevo El niño sincero ¿Qué tienes en el pañal? ¿Qué tienes en el pañal? Caca Cuando tienes asistente personal Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad El niño celoso Mi tía bailando Mi primito el menos celoso Cuando te mandan a la tienda Traer una caguama Traer una narama Para mi papá A mi papá Helada Helada Ok A ver Sí Amigos Ah y otra Para los amigos Ok No se te voy a olvidar Se cancela la peda Tienes una promoción ¿verdad? ¿Eres mayor de edad? Este Me mandaron Dile a la persona Que te mandó Que venga él No te puedo vender A ti A ti no te puedo vender Porque eres menor de edad ¿Pero una por el chile y una promoción? Sí, dos por setenta Pero no te puedo vender a ti ¿Pero una por el chile y una promoción? ¿Pero una por el chile y una promoción? Cuando ya no te aguantan Pío V Tu sobrino ya no te aguanta Hola Ven Mauro Penal para el América La línea de fondo El niño peloncillo La mejor actuación Quiero echar una chila Quiero echar una chila Quiero una chila Cuando crece Maradonio Te quiero más que mis ojos Más que mis ojos te quiero Y si me sacan los ojos Me quiero con los agujeros Cuando te dejan con tu papá Tengo que cuidar a mi casimerito Cuando hay un beso en la película Cuando vas a las albercas También estoy pensando Comprar Un avión Así como se oye Un avión ¿Podré comprarlo? Quien sabe Pueda que Dios me bendiga Pueda que Dios Me mande más bendiciones Y puede ser que sí lo compre Entonces Voy a Cuando sale mal Cuando se te atora la chancla Eso es lo que pasa Cuando compras char ¿Ves? Cómo te come el pie ¿Ves? Eso lo char ¿Ves? Te come la pata Mira ¿Ves? No compren esas chancletas Char Miren cómo a mi hijo Lo tiene ¿Ah? ¿Ah? Pobrecito Mi muchachito Me lo está hartando Me lo está hartando ¿Cuándo armas una botana? ¿Qué onda banda? Acabamos de hacer una botana Compramos chetos Y nos vamos a hacer Unos azoritos caseros Pero sin este Obviamente sin alcohol Sin alcohol Bateria Ya tenemos todo Bien chido carnales Oye Ahorita grabamos Ya cómo quedó Toda la botana Ahorita lo grabamos La Karol G De mi país Adelante 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 La risa de mi sobrina La señorita ¿Cómo se ríen? ¿Y tú cómo te reí? Así Los niños regios Todo niño regio Que se respeta Trae el ancha así Los lunes al kinder ¿Pero qué? Estas son chichas Y por qué traje Estas chichas de esas Es que son rojas Estas chichas rojas ¿Y por qué tenías De esas en su casa? Mi papá compró ¿Y cuándo las hicieron? Cuando se emborrachó ¿Pero cómo así? Cuando juegas con tu hija Escuché a mi esposo sufriendo Y después de un rato Fui a ver Cuando andas de mal humor El niño vivillo ¿Qué te dijeron? ¿Por qué ya no podías echar agua? Porque es que dijeron Que me atendían las consecuencias Y que me regallarían Y no me darán una UCB Que es una memoria chiquita Para Nintendo Switch De Fortnite Lego Para niños chiquitos Y que yo pudiera Que llevar un rato Porque como no tengo Suficiente espacio Para videojuegos Y ya me gasté el espacio Pues necesitaré una memoria Entonces ¿Pero por qué te atengas A las consecuencias Si hacías qué? Pues es que Dijeron Ya no Y yo no les ponía atención En lugar de decir Está bien Pues seguía jugando con Lodo Y por eso me ensuciaba mucho Y bien quiero que me atente A las consecuencias Cuando te echas un bañito Discúlpame Que no pueda acompañarte Pero estoy tomando Un baño de burbujas En mi jacuzzi de mármol Claro Claro Otro día Y a ver ¿Cuándo vienes a comer A nuestra mansión? Cuando te cambian Ese día Algo cambió Dentro de Lodzo Cuando vas al rancho Los ADN La 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 Los ADN La 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 Y a la 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 la